Chito, te queremos, te amamos, y aquí estamos tus amigos, tus vecinos, tu familia, todos aquí contigo, compartiendo y prolongando esa amistad que empezó hace 30 años. Bueno, yo nací en esta ciudad y pudiera decir que la primera persona o una de las primeras personas que yo conocí, después de mi mamá y de mi papá, a mi papá no lo recuerdo, pero la primera persona que yo conocí fue Chito Aguilar. Me hice amigo de Chito, ya no como hermano, sino como amigo de Chito. Chito ha sido mi amigo durante 74 años que lo voy a cumplir. Yo diría que amigo como Chito quisiera que todo el mundo tuviera amigos como Chito. Gracias. Yo soy hombre de pocas palabras. Soy muy nervioso. A veces me da miedo. Hoy de verdad que me siento emocionado porque los amigos de Maracay y de más allá han venido a los Tecchi a visitarme, como decía, a rendirme un homenaje. Me siento sumamente emocionado y contento pues de este rato que estamos pasando. Yo muy feliz de ustedes y de esa amistad que será por muchos años. Porque nosotros cuando hacemos amigos los hacemos por siempre. Para eso somos amigos. El amigo no se termina nunca. Siempre seremos amigos. Así es pues que este viejo tiene amistades jóvenes y me hacen muy feliz. Gracias por haber venido. Gracias por estar aquí y gracias por querernos tanto. Gracias. 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 Hace diez años. Todas las esencias fueron vigias. Dectasearon los mundos porque no quisiste gritar ni a Hitler ni a Bajo Fidel. Eran otros tiempos y otros escuadrones, pero aquellos tatuajes llenaron de asombro a cierto Uruguay que vivía en la luna. Ahora, acribillado en el Recife, tuve 27 años de amor templado y pena clandestina. Quizá nunca se sepa cómo y por qué La duda lleva mi mano hasta la guitarra Mi vida entera no alcanza para creer Que puedan cerrar lo limpio de tu mirada Resiste tormenta y nube de sangre Que pueda borrar tu clara señal Con tu imagen segura, con tu quinta muchacha Pudiste ser modelo, actriz, Miss Paraguay, carátula, hermanaque ¿Quién sabe cuántas cosas? Pero el abuelo Rafael, el viejo ararco Detrinaba fuertemente la sangre y vos sentías callada Eso es tiro La soledad de su mano se da con otra Decando dejar los suyos por los demás Que a más medida resuenan los armamentos Hay que enamorarlas con lo mío todo Que los van a lanzar Que los van a lanzar Una cosa aprendí junto a soledad Que el llanto y que el puñado Darlo a cantar Caliente de oro, recibe silencio ciego Las cuerdas hasta olvidar el guaraní El que siempre conducía más en tus caminos Hay que enamorarlas con lo mío todo Que los van a lanzar Que los van a lanzar Otra cosa aprendí junto a soledad Que la patria no es un solo lugar Soledad Soledad No moriste en soledad Por eso tu muerte no se nombra Simplemente le izamos en el aire Desde hoy La muerte será un viento fiel Que hará flamear tu muerte Para que así Me esplandezcan Limpias y limpias Las fracas de tu vida Otra tercera cosa nos enseñó Lo que no logre uno Ya lo hará todo En algún sitio de tiempo O de la verdad Está con su sueño entero La soledad No quiere palabras largas De aniversario Tu día es el día En que todos digan Armas en la mano Patia, roja y juu Un día es el día En que todos digan Armas en la mano Patia, roja y juu Patia, roja y juu Patia, roja y juu Patia, te quiero mucho Patia, roja y juu Llevo tu luz y tu aroma En mi piel Y el llano en el corazón Llevo en mi sangre La espuma y el mar Y tu horizonte En mis ojos No envidio el nido ni el vuelo al turbial, soy como el viento en la miel Siento el Caribe como una mujer, soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estela Y el ritmo del llano en una canción que me desvela La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuela Con la piel costada como una flor de Venezuela Aquí estás Venezuela, presente en el paisaje y la sonrisa de tu gente En el canto de los pájaros y tu luz Aquí estás Venezuela, presente en la sonrisa hermosa de quienes construyen la patria nueva En el sueño, en el horizonte Aquí estás Venezuela, en la amarilla inmenso de tus riquezas En el azul del cielo infinito que roza el mar Aquí estás Venezuela, en el rojo cardenal de quienes derramaron la sangre y la libertad De nuestros héroes, nuestros sueños y amor Aquí estás Venezuela, en los hombres y mujeres que día a día construyen la patria nueva La otredad, el amor, la lucha, el combate Con tu paisaje y mis sueños me iré por estos mundos de Dios Y tus recuerdos al atardecer y al armas corto el camino Y entre tus rayas de joven y nines, tendida al viento y al sol Y esa putalla que sube a mi voz, sin querer se hizo canción De los bosques llevo la inmensidad y del río la acuarela Y de ti, los hijos que sembran las nuevas estrellas Y si un día tengo que naufragar Y el tifón rompe mis reglas Enterrar su cuerpo cerca del mar ¿Dónde? En Venezuela ¡Venezuela! ¡Venezuela! Gracias Queremos mucho a Chito Aguilar, a ustedes Los amamos Y nos vamos muy contentos, muy satisfechos, felices De que nada humano no es ajeno De verdad, Chito Gracias por este momento Y por todos los momentos que hemos vivido contigo Te amamos Y lo que faltan Y te amaremos siempre Bueno, igual Feliz De que ustedes Hayan venido Aquí a mi casa Con mi familia Con mis amigos Feliz Todos Hermanados Como dice la canción Venezuela Todos Y trabajar Y luchar por la patria Es vivir Por Venezuela Por Venezuela Sé pour Venezuela Saludos Gracias Gracias.